¡Suscríbete al canal! Pues ahora volvemos con una que a mí personalmente me hace mucha ilusión y es que vamos a hablar con Daniel Piqueras que es creador, game designer y artista de Axolotl en Chubosome Studio. Juego que puede que os suene si habéis estado siguiendo recientemente el Twitch de Busca Digital porque hemos tenido la oportunidad de poder probarlo en directo y nos ha encantado. Buenas tardes Daniel. Hola, ¿qué tal? Si te parece nos puedes empezar contando cuál es la historia que se trata en el juego. Buena pregunta para empezar. La historia es básicamente que eres un ajolotl y tienes un AK-47 y mucha hambre. Así que eso sería el núcleo narrativo y no hay más aparte de eso. Ya nos centramos más que nada en la parte arcade y en el gameplay. Los que tengamos aquí... El lore no es súper extenso, no, efectivamente. Es algo que me gustó mucho realmente porque vamos a empezar por el concepto de que la cinemática inicial es magistral y maravillosa. O sea, no sé, ¿se te ha ocurrido a ti eso? Sí, la hice yo el... Es que es una maravilla. O sea, la cinemática inicial es brutal. Y es todo el contexto que te hace falta del juego. Un ajolote, una AK-47, tienes hambre. Ya está. ¿Para qué más? Así es la vida de un ajolote. Solo estamos contándola, no inventándola. Así es, un lunes cualquiera en el departamento de game designing. ¿Por qué decidisteis que... Bueno, ¿por qué decidiste tú en tu caso el tema del ajolote? ¿Fue un día random que dijiste, oye, quiero que el protagonista sea un ajolote y vamos para adelante con todo? ¿O lleva algo detrás también pensado? No, no. Fue día random. Se me ocurrió el chiste del AK-jolote y de ahí ya iré para adelante. ¿Y por qué un roguelike? El roguelike... A mí siempre me han gustado mucho, porque me parece muy interesante, de consumir, tanto de jugar tú como de ver a otra gente. Y además son como muy divertidos de pensar, porque tienes que pensar más en las posibilidades, más que crear como una ruta más, un metro cuadrado y demás. Es más... Te da más libertad. Pero originalmente era un arcade, era un arcade así de una arena, muy chiquitito el juego, pero la gente lo pedía, yo lo tenía un poco ahí en el cerebro, ¿no? Cociendo. Y al final, cuando ya me uní a Chuação, nos decidimos por qué era por el roguelike. Fue un poco petición popular e interna, digamos. Claro, a fin de cuentas, y esto es algo que también te quería yo preguntar, si crees que últimamente está habiendo el dilema este de todo el mundo, de este género está saturado. Y le suele tocar habitualmente a los metroidvanias, pero también le suele tocar mucho a los roguelikes. Claro, la gente se pone a hacer comparaciones y ves superproducciones masivas y dices, pero nosotros somos indies, somos chiquititos. ¿Cómo habéis lidiado con eso? A ver, creo que ahora mismo sí que, antes sí que había más foco en los roguelikes, sobre todo porque el Isaac y el Gungeon están más a tope, pero últimamente como que ha derivado en los Vampire Survivors, así que de roguelikes no hay ninguno así grande ahora mismo. A nosotros no nos ha afectado directamente, entonces no sé qué decirte, la verdad. Si hubiera sido un par de años, habría sido más complicado. Habría sido ya más chungo. ¿Qué inspiraciones tiene el juego? Pues la primera de todas es el Doom, porque me encantan las escopetas y el Heavy Metal, que de hecho de ahí viene la música del juego. Y luego aparte de las más evidentes como pueden ser el Nuclear Throne, alguna así más que la gente no se suele esperar es el Tormentor Expaniser, que es un juego así muy chiquitito. Y un poco eso, también The Large Veil, que es otro juego así chiquitito, de un par de developers indie. Es un poco mezcla de los roguelikes que a mí me gustaban, plus el meter un poco de la esencia Doom de, tú no estás encerrado con ellos, ellos están encerrados contigo. Es un poco el rollo que queríamos hacer. La mentalidad, la mentalidad. ¿Es pixel art porque sí o tiene también esa parte de pensamiento detrás? Es pixel art porque cuando se me ocurrió el chiste, lo primero que hice fue intentar hacer como el modelo de la Jolote. Y yo en ese momento era modelador 3D, no estaba trabajando en videojuegos ni nada. Entonces probé con el pixel art porque nunca se me ha dado muy bien dibujar y tampoco es algo que hiciera. Entonces fue un poco de, es lo único que se me ocurre, porque hacer un juego en 3D suele ser más complicado, sobre todo si no tienes ninguna idea, como es mi caso. Y ya he evolucionado de ahí y ya descubrí que me gustaba el medio y ya fui avanzando y fue un poco, un único recurso barra queda bien. Pues hace unos días, leyendo de hecho también sobre el juego en internet, descubrí una expresión que me gustó mucho y que quería yo compartir contigo y que es algo también que te das cuenta enseguida. Que tienes tu base, tu zona inicial, en la que tienes esa música muy tranquila y muy chilling y luego cambias a los niveles y la música es, y esta es la expresión que me encanta, es dumera. Lo has definido tú mismo, la música del dumera. Es música muy dumera. Es muy curioso además porque no solo colisiona, digamos, con la música de la base, sino que también hay diferentes salas, como la sala del T, la sala en la que puedes recoger a Jolotes Nuevos, etc., en las que también choca mucho la música, no es un cambio muy drástico. Pero al mismo tiempo también te da a entender muy rápido cuál es la temática de cada sala. No sé si lo habíais planeado así desde un principio o si lo habíais planeado así desde un principio, pero queda brutal, o sea, quiero decir. Sí, gracias. Era un poco de, el juego en general se basa todo el rato en jugar con el contraste, ¿no? Entonces, yo no controlo mucho aspecto musical, no tengo mucha idea. Lo único que le dije a nuestro compositor, a José Mora, fue, el heavy metal take es el como el do, de escucharlo y que te den ganas de darte tiros instantáneamente. Instantáneamente. Pero luego, que sea rollo estilo Luffy, muy de chill, muy de vamos a dormir, para que en cuanto lo escuches ya te cambie la energía. Claro, es un poco una montaña rosa de emociones, ¿no? Mientras estás jugando. También porque ayuda a descansar entre tanto tiroteo y tanto ruido de fondo. De vez en cuando viene bien un poco bajar el volumen. Respecto a jugabilidad, es uno de los pocos roguelikes, de hecho, en los que, o al menos de mi experiencia, puede que ahora me equivoque y me digas, oye, todos son así, guys, que no has probado ni un roguelike. Pero de los que he jugado yo, es uno de los pocos en los que veo también el selector de dificultad. Que claro, tiene, digamos, la dificultad por defecto, la que está diseñada el juego para jugar, y luego tiene la que es, bueno, más sencilla si quieres una experiencia más aceptable. Que de hecho yo cuando lo estuve jugando, jugué en la dificultad normal. Soy malísimo, pero me da igual. O sea, quiero decir, está diseñado así y así lo voy a jugar. ¿Por qué decidisteis hacer esas dos dificultades por separado? Pues fue algo que viene un poco a última hora. Y fue porque, pese a que el juego desde siempre, desde diseño, se planteó como que queríamos que fuera un juego mecánico y fuera difícil, y un reto. Pero, los ajolotes se han puesto de moda durante el desarrollo del juego, gracias Minecraft. Literal. Entonces, hay mucha gente más casual que no está acostumbrada a este típico juego de géneros. Esa frase me lía un poco. Que no está acostumbrada al género, que igual lo pasaba fatal, porque si no estás acostumbrado, los controles son difíciles, hay muchas cosas en pantalla. Entonces, gran parte de los seguidores van a ser más casuales, vamos a dar una opción, aunque no esté tan bien como la queramos, porque al final fue un poco la opción de dificultad fácil de hacer, que era jugar con las estadísticas. Pero al menos sí que ha ayudado, yo creo, a que más gente pueda disfrutarlo. Un poco el clásico, ¿no? Le bajamos el daño a los enemigos, te aumentamos el daño, les bajamos la vida, te aumentamos la vida, y con eso vas jugando poco a poco. ¿Tiene easter eggs el juego? Sí, muchísimos. ¿Nos puedes dar algún desliz de alguno? A ver, la misma intro tiene la referencia a este a mudo disco, pero es un ajolote, con la tierra plana encima. Yo soy mucho de hacer referencias a cosas en mi vida diaria, entonces siempre que puedo intento meter algo. En el Kickstarter también metimos el meme este de Yamcha muerto en el suelo, jugamos mucho con eso. ¡Qué brutal! Y el asunto de... porque yo creo que aquí va a venir un poco el peta a denunciaros, ¿no? Lo de quitarles la felicidad a los ajolotitos pequeñitos. Sí. Pues sí, la verdad, no estoy orgulloso, pero se me ocurrió a mí, pido disculpas. Y fue un poco porque pasó que durante el desarrollo se intentó tirar un poco para el juego, no tanto para el combate, sino también para el tema de los bebés y de la crianza. Y faltaba como un nodo para conectar que el loop tuviera sentido, porque sí, está guay criarlos, pero ¿para qué no? Entonces dije, podríamos hacer como un juego de granja, pero la granja es la felicidad de los niños. Diríais que en esa parte, digamos, de gestión de base, ¿os inspiráis también en el Cult of the Lamb o para nada? Sí que cogimos inspiración del Cult of the Lamb, pero al final no se parece tanto porque ellos tiran mucho más para lo que es la gestión de la base y nosotros tiramos más para el combate. Pero sí que hay aspectos que cogimos inspiración. Claro, a fin de cuentas, en el Cult of the Lamb, digamos, es mitad y mitad, ¿no? O sea, tienes lo que te pegas en combate y lo que estás en base. Hablábamos en su momento, hace unos cuantos programas, precisamente, un poco más tarde del lanzamiento, pero hablábamos de ello, que en el Cult of the Lamb no podías dedicarte a uno solo. O sea, tú no podías ir al Cult of the Lamb pensando que era un Minecraft, pero tampoco podías ir pensando que era un Gungeon. O sea, a fin de cuentas, tenías la mitad y mitad, si no haces una mitad a la otra mitad, no puedes hacerla. Y tenías apartado también. ¿Cuál es también el balance, digamos, riesgo-recompensa del juego? Es decir, por poner un ejemplo, en las salas que dan diamantes, que yo diría que es la moneda más importante del juego, las salas que dan diamantes suelen ser dos o tres veces más complicadas, con dos, tres, incluso cuatro fases de enemigos, con dos bosses o tres simultáneos. Se ha intentado, sobre todo porque yo soy fan de que los role-led me parecen lo más importante en las decisiones que tomas, pero al mismo tiempo dar la opción al jugador a tomar malas decisiones, porque no siempre tienes que elegir algo bueno. Claro. Entonces, se ha intentado empujar eso. Sí que ahora, en las siguientes subdates, se va a intentar empujar mucho más aún. Entonces, si coges algo que es arriesgado, vas a tener mejor recompensa siempre, me parece clave. Y creo que en general se aplica a todos los role-lines, no solo el nuestro. Pero sí, a mí me gusta mucho este estilo de diseño. De cosas buenas y cosas malas. Claro, por ese apartado también. ¿Cuál es tu arma y modelo de ajolote favoritos? Uf, el arma favorita... Uf, está buena, ¿eh? Creo que el arma que más me gusta es la pistola de clavos. Me gusta. Las armas que disparan rápido me gustan mucho. Hacen que mi cerebro se ponga feliz. Y de modelo de ajolote, no sé cómo se llama en español, porque solo puse yo los nombres en inglés, pero el conde Drácula, de los teleñegos que hice para Halloween. Ese me parece muy top. Qué brutal. ¿Y cómo habéis decidido el apartado, supongo, de probabilidades de dropeo de habilidades? Por ponerte un ejemplo absurdo. Cuando estábamos jugando en streaming, pues eso, por lo general tú te encuentras habilidades grises, luego tienes algunas que son verdes e incluso azules, las azules que ya son telita. Nos tocó una legendaria amarilla. Me pasé cuatro fases. Tal cual. Pues un poco antes éramos más generosos. Estos últimos parches lo hemos controlado más. Sobre todo porque ahora, como he comentado antes, vamos a hacer un update más importante con el tema de las runs. Pero hasta ahora era un poco de... Avanza tanto como con el nivel, pero también avanza un poco con las rarezas. Dentro de cada rareza, pues diferentes aspectos determinan si te puede tocar o no. Es un poco difícil explicar el RNG, pero sí que se deja bastante el RNG, pese a que tenga ciertos controles aquí y allá. Pero tampoco hay miedo de nuestra parte de, oye, si te toca una combinación de objetos buenas, sabemos que vas a romper el juego, pásatelo bien. Ahí está, ahí está. La libertad, digamos, al jugador también. Te quería preguntar también, y ahora es cuando me corriges, si no me equivoco, en la versión de ordenador, porque luego hablaremos de las consolas en las que está disponible, pero en la versión de ordenador hay una opción de online que, si no me equivoco, en consolas no. No hay online. ¿No hay online? No hay online, no. Sí, era un stretch goal que teníamos en Kickstarter, que ahora si llegábamos a 150.000, nos quedamos como 15.000 o así cortos. Así que, sí que dijimos que no os gustaría, pero de momento nada. ¿Tenéis pensado implementarlo en un futuro? Hay un Sniper ahora mismo apuntándome. No puedo hacer nada. Me voy a quedar con el NDA ahí firmado. Levanto las manos. Vamos a mencionar, si te parecen, los requisitos del juego, porque es algo con lo que yo me estoy poniendo muy pesado, porque últimamente los juegos no se optimizan. Entonces, me gusta mucho este juego. Empezamos por el concepto, se puede jugar en Switch, que eso ya dice bastante. Pero como tal, por repasar los requisitos de Steam, para que la gente también, para que los oyentes lo sepan, los requisitos mínimos, porque no hay recomendados, son Windows 10, 2 GHz de CPU, 4 GB de RAM, cualquier gráfica que tenga DirectX 11 y medio GB. O sea, si no juegas esto es porque no quieres. Esto lo corre una torre del 2006. Básicamente. Tal cual, efectivamente. Y respecto al lanzamiento, se lanzó el juego el 14 de septiembre del 23, si no me equivoco, en Steam, pero se ha lanzado en físico, de la mano de nuestros amigos de Tesura, de vuestros y nuestros amigos de Tesura, el día 31 de enero. Correcto. En consolas. En Play 4, 5 y Switch. ¿Xbox on the go? ¿Puede ser en un futuro? Creo que no, por el tema este de que Xbox te pide hacer como muchísimas copias del Teron. Entonces, creo que no. Si ahora explota el juego de un día para otro, pues supongo que sí, pero de momento no está dentro del plan. Pero me lo haría. Estaría guay. Como pregunta así aleatoria, ¿está disponible para macOS barra Linux? Sí. ¿Para ambos? Sí. Y para Steam Deck. Claro, sí. Si está para Steam Deck, es como tuve con Linux, efectivamente. ¿Cómo de complicado es lanzar un juego en físico, teniendo ya, como tiene Two Awesome, experiencia previa? Pues yo no he estado en la parte de hacer el porting. La verdad es que a mí no me ha tocado. Pero yo sé que el proceso de porting, como tenemos la costumbre, no ha sido un gran problema. Lo más problemático ha sido Switch, porque Switch tiene la memoria de una nevera. ¿Una nevera tiene más memoria, de hecho? Sí, hay que organizar bastante las carpetas y demás, para que le tire. Y luego la parte de publicarlo y de generar las cosas físicas, Tesura creo que se ha encargado de la gran mayoría y ha sido súper fácil, la verdad. Así que ha sido un gusto. La gente de Tesura es una grande, lo llevamos sabiendo dos añitos que llevamos con ellos y lo vamos a seguir sabiendo. ¿Cuánto tiempo habéis estado desarrollando el juego también? Pues esa es la pregunta trampa, porque como lo empecé yo solo, realmente no estuve como... Lo empecé el día antes de la pandemia, buen timing ahí por mi parte. Y luego se unió un programador a ayudarme casi a las navidades de ese año. Así que un año, pero lo vio y dijo, Daniel, no sabes programar, hay que rehacerlo todo. Así que nos quedamos con cuatro cosas. Y luego, después de ese año, trabajando con él, se nos propuso hacer el RoboLight y se unió más gente al proyecto. Y entonces tuvimos que empezar otra vez de nuevo, básicamente. Teníamos las mecánicas, digamos, pero no teníamos nada de contenido y había que generar toda la parte del RoboLight. Y eso fue como año y medio. Entonces, no sé cuánto decirte, porque había muchos reseteos. Y tenéis intención de... Claro, me has dicho que ahora estáis con la nueva versión del juego trabajando, pero más allá de actualizaciones como tal, ¿tenéis intención de sacar expansiones o incluso una segunda entrega? Yo creo... DLCs no creo. De momento todo está siendo gratuito. Y el plan para los dos siguientes, que son las que tenemos planeadas, es también gratuito. Y a mí sí que me gustaría hacer la segunda, pero bueno, no depende de mí. Pero yo lo dejo aquí caer, si alguien quiere hacer la segunda. Que no te dinero. Los kickstarters. Tienes otro sniper apuntándote ahora también. No, en este no. En este no. Por favor, me gusta el dinero. Quiero hacer otro juego. Volviendo un poco a lo que has dicho antes, me has dicho que en Switch es mucho más complicado de... Digamos, de portear el juego que en el resto de plataformas. Sí. No, yo no tengo tanto conocimiento a nivel técnico, pero voy a intentar explicar lo que nos ha pasado a nosotros. Y es que la memoria que tiene la Switch es muy chiquita. Entonces hay que intentar reducir todo lo que está cargado al mismo tiempo al mismo... Lo máximo posible. Y nosotros, claro, el juego no consume mucho. Entonces empecé y nunca habíamos tenido ningún problema. Y lo pusimos y la primera build que hicimos sí que tiraba en la Switch. Pero de vez en cuando daban unos bajones brutales. Y tuvimos que hacer mucha faena de limpiar carpetas y optimizar para que la Switch no explotara. El resto de consolas creo que fue sin problema. Ahora, a fin de cuentas, el problema no es procesamiento, porque supongo que con el núcleo tira de sobra y no hace falta más. Por el tipo de juego que es. Pero claro, a fin de cuentas es el cargar cositas. Creo que tiene 3 GB o algo así solo. ¿Son, perdón? Creo que tiene como 3 GB o algo así de RAM la Switch. La Switch tiene RAM 4. 4 GB, claro. Sí, pero reales creo que tiene 3. Ah, claro, sistema. Claro, no había pensado yo en el sistema. Y respecto a eso también, ¿a qué frecuencia corre en Switch? Creo que va a 60. ¿Incluso en inalámbrico también? Sí, creo que sí. Optimización, desarrolladores, aprendan. Optimización de juegos. Te prometo, me da muchísima rabia cuando ves al Starfield salir a 20 frames en una gráfica de gama alta. Es que es de coña. Y luego al final siempre sois los indies. Lo mencionamos también con un estudio que supongo que te sonará, que es Chivig. Sí. Lo mencionamos también con ellos que el COA, el último juego que han sacado ellos, también corre a 60 en inalámbrico. Al final sois los pequeños los que optimizáis más los juegos que los grandes. No tiene sentido. Al final a los grandes, como son grandes, se les pasa. Si alguien se queja, pues da igual. Pero al final yo creo que es algo mínimo y primordial que, oye, el juego tiene que funcionar. Y sobre todo si es algo arcade, tiene que ir a los FPS que tiene que ir. Claro, claro, claro. Bueno, ¿has entrado tú a 2OSOM precisamente a raíz de este juego o ya llevabas en 2OSOM tiempo? No, entré como al año de estar desarrollando. Es porque se me ofrecieron varios publishers para el juego. Y ellos me dijeron, oye, ¿te quieres unir tú con el proyecto y hacemos el Roller y hacemos el Kickstarter? Y me pareció una buena propuesta. Y ya me uní y ahora llevo, no sé, dos años o un poco más con ellos. ¿Sigues ahora en trabajo de las actualizaciones de Axl Hotel solo o estáis también ya con más desarrollos? En el estudio tenemos también en desarrollo Metro y Bania, pero somos dos equipos y nosotros de momento seguimos en el Axl Hotel. Pues te voy a dar ahora para finalizar tu minuto de oro para que le vendas tu juego al público para decir lo que tú quieras. A ver. ¿Ya? Todo tuyo, sí. Pues si os gustan los Roller o simplemente los juegos así muy rápidos y desgraciosos, creo que el Axl Hotel no deja nada indiferente. Y al menos te guste menos o más, te vas a reír un rato, así que una buena tarde te vas a llevar. Y además llevamos desde la salida dándole mucho mimo al juego y se viene una actualización muy muy grande que creo que va a dejar el juego en muy buen estado. Así que si te gustan los ajolotes también, pues a mí me gusta comer caliente, cómpranos. Pues para terminar les vamos a recordar, perdón, a los oyentes, AK Solotel, que es como lo llamo yo, no sé si es la buena pronunciación del juego, la pronunciación correcta. En teoría es Axolotel. Axolotel. Pero yo digo el acajolote. El acajolote. Nos quedamos con eso, el acajolote. Más fácil de la lengua. Ahí está. Disponible desde hace meses en Steam y en formato físico para Switch Play 4 y Play 5 desde el pasado 31 de enero. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Daniel, y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Sí, un placer. Hasta la próxima. Gracias.